María Alejandra Chagoyalabra, representante en común de los socios del Conejo Bus. Para que nos cuente cerca, bueno, ya un resumen de todo lo que han hecho en estos años, obviamente no hay respuesta por parte del gobierno de ellos. Sí, aún no tenemos respuesta por parte del gobierno, ni tampoco por parte de la Secretaría de Emolía en Transporte, así como su titular, el licenciado Aquiles Estrinosa García, en sus tres representaciones con los socios del Conejo Bus. Las representaciones que él tiene, como pueden saber, aparte de ser Secretario de Emolía en Transporte, en la empresa Citusa es el presidente del Consejo de Administración y en el Fideicomiso es el presidente del Fideicomiso. Entonces, en eso no hemos tenido ninguna solución. El día de hoy volvemos a salir a las calles para manifestar lo que todavía no está resuelto, no es nuestra problemática, que él mismo ha generado el licenciado Aquiles Estrinosa García durante más de tres años y medio. Llevamos tres años, siete meses, con este mes de julio. Luego se vieron en plantón, de repente hubo una pequeña solución que tampoco hubo, los engañaron y los niños se puso este pago. Todo esto, al fin de cuentas, el gobierno lo sigue en mi casa. Lo que pasa en esto, efectivamente, durante los tres años, siete meses que hemos estado en manifestaciones constantes, con pago indefinido de más de cinco meses y medio, sin tener una mesa resolutiva. Hemos tenido mesas donde nos hemos sentado sin llegar a ningún término porque todo lo tiene que ser unilateral y abuso de poder. Así no es. Nosotros tenemos un acta constitutiva, documentos que nos avalan, de que somos concesionarios con título de propiedad y que nosotros somos los únicos que podemos fluctuar las rutas 1, avenida central, y ruta 2, calle central de esta ciudad. Sin embargo, hay un atropello totalmente a nuestros derechos, hay un atropello totalmente a nuestra acta constitutiva y título de propiedad. Nosotros exigimos justicia, pero con la ley en la mano. ¿Cuál es el monto que les adeudan hasta la fecha? En Redondeo nos adeudan 144 millones de pesos, un adeudo que el señor Aquiles Espinoza García ha generado y que mes con mes se va incrementando porque el subsidio lo quitó exactamente en el año 2020, cuando comenzó la pandemia. La mayoría de los socios del Conefobus son personas de la tercera edad, como pueden ver, personas, mujeres, viudas. Y durante todo este trayecto llevamos lamentablemente 28 o 29 compañeros fallecidos por falta del subsidio pactado con Citurza. Citurza continúa vigente, Citurza existe. Lo único que dejó de funcionar fue el transporte, a lo que le llamamos nosotros Conefobus, que fueron los autobuses. Oiga, ¿y ese cambio supuestamente de ruta que estaban negociando o que Aquiles Espinoza les quería otorgar? ¿Eso ya no existe? ¿Siguen planes? ¿O cuál es la situación con transportes? ¿Ustedes van a querer agarrar esa ruta que Aquiles Espinoza les quería dar por el cambio de...? Más o menos entendí tu pregunta, pero si me la conventas, yo te la puedo contestar. Mira, Aquiles Espinoza sí, muy cierto, ofreció otra ruta, pero no es la nuestra, porque nosotros está asentado, está ahora sí como se ha pactado en un acta constitutiva. Nuestra ruta es Ruta 1, Avenida Central, Ruta 2, Calle Central y Primera Poniente. Él quería mandar la Ruta 1 en otro troncal, que él le llama troncal A, para que esta Ruta 1 fuera troncal A y nos mandara la Ruta 1 en otro lado, y no es así. Aquiles Espinoza no puede venir a mandar. Que no se olvide que él es un representante de transporte, no es dueño, y nosotros somos dueños, dueños, dueños de un patrimonio familiar que está sentado ante el Congreso del Estado, avalado ante el Congreso del Estado y firmado por un gobernador del Estado. Él dice que ya va a ser un pacto, ya van a hacer una negociación con una empresa. Él no puede negociar lo que no es de él, que se dé cuenta la ciudadanía que él quiere ser ahorita presidente municipal. Si ahorita nos quiere quitar porque no los quiere quitar, no nos los ha quitado porque no puede y no nos los va a poder quitar porque somos dueños nosotros. Él al ratito va a querer quitar a medio mundo sus casas. Así los quieren, así lo quieren a ese para ser candidato para presidente municipal. No, señores, el señor ni siquiera nos da la cara el señor gobernador, porque él es el...